Muy buenos días, vámonos a la información de los espectáculos y es que anoche se llevó a cabo supuestamente lo que iba a ser la última audiencia en el caso de Héctor Parra, que recuerden que está en prisión por supuesto abuso sexual a su hija Alexa. Ustedes recordarán que su pareja Ginny Hoffman fue quien lo acusó desde un inicio y bueno, el día de ayer inició a las seis de la tarde, duró más de dos horas esta audiencia y hay dos versiones. Vean nada más el primer caso de Daniela Parra, la hija que está defendiendo a Héctor Parra, que dice ya fue absuelto, pero escuche. Está absuelto el señor Héctor Parra de los siete abusos sexuales. Vamos todavía a una segunda audiencia para el día 18 de mayo por cuanto al otro delito de corrupción de menores. Los siete tocamientos que le comenté siempre a Dani y a ustedes que no había cometido el señor Héctor Parra, está siendo absuelto. Estoy, estoy impactada, la verdad que estábamos totalmente confiados, estamos confiados, seguimos confiados, como saben, fue absuelto de los delitos sexuales, que eso gracias a Dios es una gran noticia, ahora solo hay que esperar. Está confiado, como siempre se los he dicho, mi papá está muy bien, confiado, que tenemos la verdad de nuestro lado y siempre hemos dado la cara, siempre con la frente en alto, entonces estamos muy tranquilos, falta ahora pues nada más que mañana pueda yo hablar con él. La razón la asiste, la razón la justicia. Cada quien se rasca con sus propias uñas, pero la realidad es que la verdad está saliendo a la luz y nosotros no nos vamos a cansar hasta que mi papá salga por esas puertas, pase lo que pase, entonces pues que digan lo que quieran, que la verdad está de nuestro lado y de la justicia divina nadie se escapa. Esa es la versión de Daniela Parra, la hija que está defendiendo a su papá Héctor Parra y de la abogada de Héctor, del actor, pero después salió un comunicado que usted está viendo en su televisión, donde dice que el juez determinó la culpabilidad de Héctor N. por el delito de corrupción de personas menores de edad, agraviado por hechos cometidos en agravio de su hija Alexa, cuando esta tenía entre 6 y 14 años de edad. Este comunicado sale de parte de los abogados de Alexa, de esta niña que le está acusando a su papá, de la parte de Ginny Hoffman. Después, en la noche, con tanta confusión, ellas hicieron un en vivo y así lo aclararon. Ya hoy fue la última audiencia y lo condenaron, es culpable. De los hechos y de las pruebas se acreditaba, quedaba acreditado que Alexa había sido víctima por parte de su padre desde los 6 años y hasta los 14 años de múltiples abusos sexuales. Que no se podía determinar si eran 7, 20 o 200, así lo dijo literalmente. El tipo penal que mejor cubría todas estas conductas es el tipo penal de corrupción de personas menores de edad, agravado por la relación paterno filial. En ese sentido, declaró culpable a Héctor N. del delito de corrupción de personas menores de edad, agravado. Y como este delito subsume, comprende todos los hechos de abuso, no iba a condenar por cada uno de los hechos de abuso, sino en conjunto por corrupción. Héctor N., el día de hoy, se dio el fallo condenatorio por el delito de corrupción de personas menores de 18 años de edad. Es decir, inocente de abuso sexual, culpable por corrupción de menores. Y el 18 de mayo es la hora y la última audiencia, pero para dictarle sentencia a Héctor N., a Héctor Parra. Un caso bastante difícil, los dos, por supuesto, defendiendo sus asuntos. Gracias.